Tienes que luchar, y conseguirás todo lo que quieres. Hoy no llores, ríe, no dudes, solo hazlo, no calles, grítalo, no desistas, vuelve a intentarlo. Pero, la vida es muy corta para llorar, dudar, callar y darse por vencido. El éxito siempre entra en la casa del quien dice, hoy daré lo mejor de mí. Recuerda que es otro día más para intentarlo, para seguir luchando sin cansancio hasta obtener lo que deseamos lograr. Piénsalo, después motívate, inténtalo y lucha hasta conseguir lo posible e imposible en la vida. Algún día dirás, no fue fácil, pero lo logré. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Todo depende solo de ti. Mantén en tu vida gente que de verdad te quiera, te anime, te inspire, te motive, te haga mejorar y sobre todo que te haga feliz. Si estás con personas que no hacen nada de lo anterior, deja que se vayan. La única persona que estará contigo toda la vida, eres tú. Así que ámate, considérate, cuídate. Y vive plenamente orgulloso o orgullosa de ti. Olvida lo que no fue ayer y lo que no puede ser hoy será mañana. Muchas veces solo te tendrías a ti mismo para darte ánimo. Así que practica. No te rebajes ante nadie. Porque recuerda que tú eres más fuerte de lo que piensas. No hay victoria sin fracaso. Por eso atrévete. Esfuérzate y sigue intentándolo sin miedo y sin descanso. De todas las prendas que puedes ponerte, tu actitud es la más importante. Recuerda que eres valiente más de lo que crees. Eres más fuerte de lo que pareces. Y más inteligente de lo que piensas. El éxito es un viaje. No un destino. Da gracias a Dios por lo que eres ahora. Y sigue luchando por lo que quieres ser mañana. La cárcel más grande del mundo no tiene rejas ni barrotes. Sino solo recuerdos negativos. A los que no te aportan nada y ni te motivan. Hazlos de un lado. Tienes que sacarlos de tu vida. Cada nuevo día es una nueva montaña por escalar. Y en la cima está el premio. Otro día feliz. Cada cual sube a su montaña. Cada cual obtiene sus metas. La vida te va a poner piedras en tu camino. Depende de ti lo que haces con ellas. Una pared o un puente. No te conformes con lo que necesitas. Lucha por lo que verdaderamente te mereces. Ningún soñador es demasiado pequeño. Ni ningún sueño es demasiado grande. Esta es tu vida. Haz lo que te gusta y hazlo seguido. Porque la vida es corta. Tienes que vivir tus sueños y comparte tu pasión. Un día brillante depende más de tu actitud que del sol. Hoy toca darle el día libre a los problemas. Olvídate de ellos. A veces tenemos que pensar menos y mandar a todos a volar. Las cosas buenas pasan a quienes las esperan. Las mejores a quienes luchan y van por ellas. Usa pantuflas en vez de tratar de alfombrar el mundo. Lo que sea que venga, déjalo venir. Lo que se quede, déjalo estar. Lo que se va, déjalo ir. Los malos días vienen solos. Los buenos hay que ir a buscarlos. Así que levántate y ve por ellos. A veces tenemos que pensar menos en lo que sentimos. Y recordar más en lo que merecemos. Nunca seas arrogante con los humildes. Pero tampoco humilde con los arrogantes. Si estás buscando el amor de tu vida. Detente. Él te encontrará cuando te concentres en hacer lo que amas. Agradece mucho y aprecia lo que tienes hoy. Porque no sabes si lo tendrás mañana. Las tormentas hacen que los árboles tengan raíces más profundas. No tienes que compararte con nadie. Ten la cabeza bien alta. Y recuerda. No eres ni mejor ni peor. Simplemente eres tú y eso nadie lo puede superar. Nunca es tarde para reconocer un error. Cerrar un capítulo. Y dar comienzo a una nueva historia. Si tienes que llorar entonces llora con ganas para que después disfrutes bien fuerte. Las lágrimas no tienen por qué ser una muestra de derrota. Pueden ser solo el comienzo de tu victoria. A veces los ojos necesitan ser lavados por las lágrimas. Recuerda que el miedo es solo una muralla que separa lo que eres ahora de lo que podrías llegar a ser si te lo propones. Un consejo para ser feliz. Nunca te tomes en serio los halagos ni los insultos. Y no le hagas ningún caso a quien te adula. Ni a quien te critica. Si un día llegas a caer. Haz como el sol que cada noche cae. Pero cada mañana se vuelva a levantar brillando igual de fuerte. Para llegar lejos en la vida no hay que apresurarse tanto. Pero sí hay que evitar detenerse. Nunca pares. Nunca te conformes hasta que lo bueno sea mejor. Y lo mejor, excelente. Ten presente que hay personas que salen de tu vida para que otras puedan quedarse para siempre. La vida es corta. Sonríele a quien llora. Ignora a quien te critica. Y sé feliz con quien de verdad te importa. Nunca renuncies a un sueño solo por el tiempo que se necesita para lograrlo. De todas formas, el tiempo pasará igual. Cada segundo que gastamos en estar molestos o tristes. Es un segundo de felicidad que nunca regresará. Por eso cada momento feliz disfrútalo como si fuera el último. Diviértete sin lastimar a nadie. No te rindas nunca. Y lucha por ser feliz. Cuando te decidas a renunciar a algo, recuerda los motivos que te hicieron llegar hasta allí. Dedícate a hacer lo que amas. Y simplemente amarás los resultados. A veces para tenerlo todo en la vida, hay que aprender a vivir sin nada. Si tienes miedo a fracasar, no mereces triunfar. Porque el éxito llega solamente a los que se atrevieron a arriesgarse alguna vez. Cuando la vida es dulce, da las gracias y celébralo. Cuando la vida es amarga, también da las gracias y fortalécete. Inténtalo siempre. Sin miedos. Sin temor. Se pierde más por miedo que por no intentarlo. Dile a esa personita débil. Indecisa y deprimente que vive dentro de ti. Que puedes mucho más. Que puedes hacer todo lo que te propongas. No temas a fracasar. Teme no intentarlo. Y después arrepentirte. Cuando sea tarde. No hagas caso si te dicen que no se puede. Si te dicen que fracasarás. Demuéstrales que tú sí puedes. No te conformes con lo que te toca. Sueña con lo que te gusta. Lucha por lo que te motiva. Y pelea por lo que quieres. Eres más fuerte de lo que piensas. Saca de tu mente de una vez. Y por siempre el no puedo. No desistas porque hoy puede ser ese día. Planta tu propio jardín. Y adorna tu propia alma. En vez de esperar que alguien te traiga flores. Cuidado con los miedos. Les encanta robar sueños. Un pájaro posado en un árbol no tiene miedo a que la rama se rompa. Porque en ningún momento ha confiado en ella. Si no en sus propias alas. Despertar significa parar de soñar el sueño. Y comenzar a vivirlo. Y comenzar a vivirlo. Con quien aprendemos a amar, aprendemos a llorar. Y alcanzamos la felicidad. Si no es así con el tiempo. Aprendemos a olvidar. Nunca dejes pasar una oportunidad que te haga feliz. Aunque a los demás no les guste. La vida es muy corta como para rodearse de gente que no aporta nada a tu vida. Cuenta tu edad por los amigos. No por los años. Cuenta tu vida por sonrisas. No por las lágrimas. Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos. Pueden descubrir hasta donde se puede llegar. La esperanza es el único bien común a todos los hombres. Los que lo han perdido todo. La poseen aún. Hay sueños que al comienzo parecen imposibles. Luego improbables. Y cuando nos comprometemos seriamente se vuelven inevitables. El secreto del éxito es la constancia en el propósito. En medio de la dificultad. Reside la oportunidad. El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Nadie fracasa. Solo hay personas que desisten. La única lucha que se pierde es la que se abandona. El ser humano nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. La posibilidad de realizar un sueño. Es lo que hace que la vida sea interesante. Los sueños pueden convertirse en realidad si los deseamos tanto como para ir tras de ellos. Nunca se sabe lo que es ser fuerte hasta que ser fuerte es la única opción. La vida es una oportunidad para pintar con los colores más vibrantes. y crear una obra maestra única que refleje nuestra esencia y propósito en este vasto lienzo llamado existencia. Las adversidades no son más que escalones que nos conducen hacia la grandeza. Cada obstáculo superado es un testimonio de nuestra fortaleza interior. El valor más preciado que poseemos es el tiempo y es nuestra responsabilidad utilizarlo sabiamente, aprovecharlo al máximo y no desperdiciarlo en lamentos o preocupaciones, sino en construir un presente y un futuro lleno de significado. Cada amanecer es un recordatorio de que el universo nos brinda una nueva oportunidad para renacer, reinventarnos y reescribir nuestra historia. No importa lo que haya sucedido ayer, hoy es una página en blanco esperando ser escrita con determinación y esperanza. El éxito no se mide únicamente en logros materiales o reconocimientos externos, sino en la habilidad de amar, perdonar, generar bondad y contribuir al bienestar de los demás. Es en esos actos de generosidad donde encontramos la verdadera riqueza y realización personal. La vida es un viaje lleno de momentos efímeros, que como burbujas de jabón se desvanecen en el aire. Por eso aprovechemos cada instante para amar intensamente, reír a carcajadas y vivir plenamente, pues en el presente radica la verdadera esencia de la existencia. El miedo es sólo una sombra que se desvanece cuando nos atrevemos a cruzar el umbral de lo desconocido y enfrentar nuestros temores con valentía. Es en la oscuridad donde encontramos la luz y en la superación de nuestras limitaciones, donde descubrimos nuestra fuerza interior. Nuestra mente es un jardín fértil, capaz de cultivar pensamientos y emociones que den frutos, esos frutos de paz, amor y esperanza. Es nuestra responsabilidad sembrar las semillas del optimismo, la gratitud, para cosechar una vida plena de bienestar y sobre todo de serenidad. Cada persona que cruza nuestro camino es un maestro disfrazado que nos deja lecciones de vida, refleja nuestros refugios emocionales y nos invita a crecer. Aprendamos a ser agradecidos por las lecciones que nos brindan, e incluso cuando duelen, porque en ellas se oculta la sabiduría para nuestro crecimiento. El camino hacia la felicidad no es una línea recta sin obstáculos, sino un sendero sinuoso que nos desafía a encontrar la alegría en los pequeños detalles, a apreciar la belleza que nos rodea, y a ser agradecidos por el simple hecho de estar vivos. El mayor acto de coraje es mirarnos a nosotros mismos en el espejo y reconocer nuestras sombras, nuestros miedos y nuestras imperfecciones. Es en ese acto de aceptación donde encontramos el poder de transformarnos y crecer como seres humanos. La esperanza es un faro luminoso que nos guía en las noches oscuras de la desesperanza. Es un bálsamo para el alma, que nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles hay luz al final del túnel y motivos para creer que el mañana será mejor. Cuando nos atrevemos a mostrarnos tal y como somos, con nuestras virtudes y defectos, inspiramos a otros a hacer lo mismo y creamos conexiones genuinas que trascienden las barreras del tiempo y el espacio. Las decisiones que tomamos en el presente son las semillas que siembran nuestro futuro. Cada elección es una oportunidad para escribir nuestra historia, así que elijamos con sabiduría, recordando que somos arquitectos de nuestra propia realidad. La paciencia es una virtud que nos permite navegar con serenidad en las aguas turbulentas de la incertidumbre. Es el arte de esperar con calma y confianza, sabiendo que aunque el camino puede ser largo y sinuoso, cada paso nos acerca un poco más hacia nuestro destino. El amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar vidas, sanar heridas y unir corazones. Cultivemos el amor en cada acto y gesto para que florezca como un jardín de rosas que embriaga los sentidos y nos conecta con la esencia de la vida. La gratitud es el antídoto contra la insatisfacción y el pesimismo. Es la llave que abre las puertas de la abundancia y nos permite apreciar lo que tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. En la gratitud encontramos la clave para una vida plena y feliz. La resiliencia es el arte de caer y levantarse con más fuerza y sabiduría. Es el poder de convertir las heridas en cicatrices de batalla y seguir adelante a pesar de los obstáculos. En la resiliencia encontraremos la valentía de enfrentar la adversidad y la capacidad de renacer como el ave fénix. Otro valor importante es la creatividad. Es el lenguaje del alma que nos permite expresar nuestras emociones, pensamientos y sueños de maneras únicas y originales. Es la capacidad de pintar un lienzo en blanco con los colores de nuestra imaginación y dar forma a nuestro mundo interior. La sabiduría se encuentra en la humildad de reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender, que la vida es una eterna maestra y que cada experiencia es una oportunidad para crecer. Es en la sabiduría donde encontramos la serenidad y el equilibrio para enfrentar los desafíos de la vida y sobre todo sabiendo lo que queremos. No esperes a que las condiciones sean perfectas para comenzar, porque la perfección es una quimera. Empieza con lo que tienes, donde estás y con lo que eres y verás como con el tiempo todo se alinea para ayudarte a alcanzar tus metas y sueños. También la pasión será el ingrediente principal. Es el combustible que enciende la chispa de la creatividad y nos impulsa a perseguir nuestro objetivo con entusiasmo y dedicación. Es en la pasión donde encontramos el gozo de vivir plenamente y la determinación de persistir incluso cuando el camino parece difícil. También tienes que aprender a perdonar. El perdón es el regalo que nos damos a nosotros, liberándonos del peso del rencor y la ira. Es el acto de soltar las cadenas que nos atan al pasado, de abrir las puertas hacia una vida más ligera y llena de paz. También hay algo muy importante, como la fe. La fe es el faro que nos guía en medio de la tormenta. La certeza de que aunque no veamos el camino con claridad, hay una fuerza superior que nos acompaña y nos sostiene en cada paso que damos. También tenemos que aprender a ser empáticos. La empatía es el arte de ponerse en los zapatos del otro, de ver el mundo desde su perspectiva y comprender sus alegrías y dolores. Es en la empatía donde encontramos el poder de sanar heridas y construir puentes entre los corazones. El cambio es el motor de la vida, la fuerza que nos impulsa a evolucionar y crecer. Aceptemos el fluir de la vida con confianza, sabiendo que aunque el cambio puede ser desconcertante, nos abre la puerta hacia nuevas oportunidades. También el respeto es el cimiento de las relaciones saludables y es el puente que une corazones. Es la base para una convivencia armoniosa y una sociedad justa, donde valoramos la diversidad y reconocemos la dignidad de cada ser humano. La confianza en uno mismo es la llave maestra que abre todas las puertas, es el éxito. Es en la confianza donde encontramos el coraje de atrevernos a soñar en grande y la seguridad de que con perseverancia y fe podemos alcanzar cualquier meta. La humildad es el puente que conecta nuestra esencia con los demás. Es en la humildad donde encontramos la sabiduría para reconocer que todos somos aprendices en el gran libro de la vida. Y sobre todo, la paz interior es el tesoro más preciado que podemos poseer. Es en la calma de nuestro ser donde encontramos la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida y la sabiduría para tomar decisiones con claridad. Luchar y triunfar son dos caras de la misma moneda en este camino llamado vida. La lucha nos desafía, nos empuja a salir de nuestra zona de confort y nos enseña a enfrentar las adversidades con valentía. Es en la lucha donde descubrimos nuestra fuerza interior y aprendemos a perseverar ante los obstáculos que se interponen en nuestro camino hacia el éxito. Triunfar por otro lado es el resultado de la lucha. La recompensa por cada esfuerzo y sacrificio realizado es alcanzar nuestras metas y objetivos y sentir la satisfacción de haber superado los desafíos que se presentaron en el camino. Triunfar es la dulce melodía que resuena en nuestro corazón cuando sabemos que hemos dado lo mejor de nosotros mismos y hemos logrado lo que parecía imposible. En la vida, la lucha y el triunfo van de la mano como dos compañeros inseparables. La lucha es el campo de entrenamiento donde nos preparamos para el triunfo, donde desarrollamos la fortaleza y la determinación que necesitamos para alcanzar nuestras metas. Es como un fértil suelo donde sembramos las semillas de nuestros sueños, regándolos con esfuerzo y dedicación para que florezcan y den frutos en forma de triunfos y logros. Cada batalla librada nos deja una enseñanza, nos muestra nuestras fortalezas y debilidades y nos ayuda a crecer como seres humanos. La lucha nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, a cuestionar nuestras creencias y a superar todos nuestros miedos. Es un proceso de autodescubrimiento que nos prepara para enfrentar los desafíos futuros con sabiduría y valentía. Triunfar es la cima del monte que alcanzamos después de escalar con esfuerzo y persistencia. Es la meta anhelada que se convierte en realidad cuando perseveramos y no nos dejamos vencer por las dificultades. Triunfar y luchar no siempre significa obtener lo que queríamos, sino aprender a valorar lo que tenemos y celebrar cada logro por pequeño que sea. Soy Galeano y en la lucha y el triunfo encontramos la plenitud y el sentido de nuestra existencia. La lucha nos da el propósito y dirección mientras que el triunfo nos da satisfacción y felicidad. La lucha nos muestra el camino a seguir mientras que el triunfo nos motiva a seguir avanzando sin rendirnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!